Puebla será sede de la Cumbre Mundial World Summit Award 2023 que se realizará del 31 de mayo al 3 de junio. Este congreso reunirá líderes globales en tecnología e información sobre energías renovables, descarbonización y electromovilidad, con el objetivo de premiarlos en su incansable labor para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Puebla reunirá en el Estado de Puebla a 350 participantes de distintas partes del mundo. Particularmente, recibiremos a 180 asistentes internacionales provenientes de 50 países distintos. Asimismo, 80 participantes del resto de México y 70 participantes del interior del Estado de Puebla. Les aseguro que Puebla superará las expectativas de nuestros invitados de todo el mundo para comprender el rol que desempeña el Estado a nivel nacional e internacional en materia de innovación y emprendimiento con vocación social. En el foro se intercambiarán ideas, se discutirán estrategias y se establecerán compromisos para avanzar en un futuro más sostenible, encontrando soluciones innovadoras para situaciones complejas. Autoridades estatales señalaron que la selección de Puebla permitirá mostrar su potencial turístico y cultural, impactando en el desarrollo económico de la entidad. La selección de Puebla como sede de esta cumbre es un gran honor para nuestro Estado y demuestra el potencial que tenemos como destino turístico. Puebla es conocida por su patrimonio cultural y arquitectónico, por sus deliciosos platillos, por su rica historia y por su gente amable y hospitalaria. La cumbre será una oportunidad única para mostrar al mundo todo lo que Puebla tiene que ofrecer. La innovación y el emprendimiento que impulsa World Summit Awards son una fuerza para la regeneración ambiental, ya que nos permiten encontrar soluciones colectivas, creativas y sustentables en el rubro económico, en el rubro social y podemos abordar de mayor manera los desafíos del siglo XXI. Esta vigésima edición permitirá que Puebla, el ser Estado anfitrión, se posicione a nivel internacional en el ámbito de la innovación digital y el emprendimiento, principalmente en los 197 países miembros de la ONU, con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla.